Definición de agar, de la web definición.de El término agar, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, RAE, es sinónimo de agar-agar o agar-agar. Se trata de una sustancia de tipo gelatinoso que se obtiene a partir de ciertas algas. El agar es un polisacárido compuesto por galactosa, un azúcar simple. Cuando se disuelve en agua a alta temperatura y luego se lo enfría, adquiere su consistencia de gelatina. Esta sustancia se emplea en diversos contextos. El agar puede utilizarse para espesar preparaciones gastronómicas y para aclarar la cerveza, por ejemplo. Además sirve como medio de cultivo para el desarrollo de hongos y de bacterias. En China y Japón, el agar-agar ha sido usado desde la antigüedad para tratar diversos trastornos del organismo, ya que sus propiedades medicinales son realmente dignas de ser destacadas. Por ejemplo, al combinar esta alga con otras es posible tratar el exceso de colesterol, el estreñimiento, dado que es un laxante natural, la obesidad o incluso depurar el sistema digestivo, a través de la alcalinización y la limpieza de la sangre. El secreto detrás de las numerosas propiedades curativas. El agar-agar se encuentra en su riqueza en los minerales magnesio, calcio, yodo y potasio, además de su alto contenido en fibra perbiótica. Aunque no es tan usada en la gastronomía casera, se trata de un alimento muy beneficioso que puede consumirse de diversas maneras, como ser en cápsulas o bien como ingrediente para preparar diferentes platos. Los veganos lo usan para espesar sus comidas, en los casos en los cuales otras personas usarían clara de huevo. El alto contenido en fibra del alga agar-agar, así como de la gelatina que puede obtenerse de ella, es ideal para hacer frente a un gran número de problemas digestivos. En el caso específico del estreñimiento, promueve la evacuación del intestino, y se recomienda usarla en polvo, basta con incluir, diluyendo una cucharada en dos tazas de agua fría para que se espese y se convierta en gelatina. Por otro lado, el agar también se aconseja para tratar las hemorroides, ya que entre sus propiedades se encuentran la hidratación del bolo fecal, la mejora de la flora intestinal y la estimulación del peristaltismo, el movimiento intestinal. En conjunto, dichas acciones favorecen la evacuación, algo que acelera la curación de las hemorroides. Como el agar casi no tiene calorías, es ideal para tratar la obesidad y otros problemas del metabolismo, y por eso muchos nutricionistas recomiendan su inclusión en las dietas de adelgazamiento. Sus fibras, por otro lado, colaboran con la limpieza de grasa del organismo, ya que arrastran las sales biliares y el colesterol en el intestino. La diarrea, la colitis y la gastroenteritis, entre otras enfermedades intestinales, también pueden ser combatidas con ayuda del agar agar. Las placas de agar son placas que presentan agar y ciertos nutrientes para funcionar, en el terreno de la microbiología como medio de cultivo de microorganismos e incluso de plantas pequeñas. En ciertos casos se le añaden antibióticos. En el estado indio de Madhya Pradesh, dentro del distrito denominado Sahapur, existe una ciudad llamada Agar. Situada a poco más de 200 kilómetros de distancia de Bogbal, la capital del estado, Agar cuenta con cerca de 40.000 habitantes. Y de acuerdo a la Biblia, por otra parte, Agar era una esclava que fue pareja de Abraham, con quien tuvo un hijo, Ismael. La esposa de Abraham, Sara, expulsó a Agar de su tierra y así esta mujer tuvo que deambular por el desierto. Es importante mencionar que, como Sara parecía estéril, Abraham tuvo descendencia con su sierva. Sin embargo, tras el nacimiento de Ismael, finalmente Abraham y Sara lograron concebir a Isaac, según detallan ciertas tradiciones bíblicas. Y mañana más palabras de esta fantástica web, que es definición.de. ¿Estaréis aquí para compartirlas conmigo? Yo sí.